Hola, ¿qué tal? Soy José Valenzuela de aulasdespañolonline.com.br y la cámara acaba de parpadear para hacer el autofocus. Muy bien, me encanta. So que no. Ok, este vídeo es para dar la solución de la última frase incorrecta de esta semana, ok, que era un de los más famosos habitantes de este país fue Pablo Picasso, ok. Entonces, cuando yo dudo entre usar la forma amplena, uno, que es la forma completa del numeral uno, o la forma poco pada, un, si dudo, si después viene de y un conjunto, yo uso la forma plena o completa, ok. ¿Cuál sería la forma completa? Uno, uno de los después más es de mais en portugués y no de, sinónimo de pero. Entonces, yo no coloco más sin tilde, sino con tilde. Famosos habitantes de este, en portugués, se contrae, pero de más este o de más esta, estos o estas, no se contrae en español, ok. Entonces, sería uno de los más famosos habitantes de este país, es con acento, con tilde en la i. Entonces, si habéis puesto país sin tilde, pues no estaba bien. Y después fue Pablo Picasso, Pablo Picasso, nacido en Málaga, creció como pintor en Barcelona y después estuvo también en París, ok. Pero, uno de los más famosos habitantes de este país fue Pablo Picasso, si nos refiriésemos a una época. Pero, ¿y si yo quisiera tratar a Picasso como un personaje o un habitante que hasta hoy es importante? Entonces, en vez de usar el pretérito indefinido, podría estar usando el pretérito perfecto o también llamado el pretérito perfecto compuesto. Entonces, la frase que daría, uno de los habitantes más famosos de este país fue o ha sido Pablo Picasso. Entonces, si no estás suscrito, ¿a qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, nos vemos.